Esta es la voz experta. Otra situación, sé que hay mucha gente que le molesta, pero no podemos dejar que pase desapercibido lo que está pasando en nuestro país. Hoy el Senado de nuevo es el foco de atención por lo que se está tratando. Vemos de nuevo ese avasallamiento por parte del oficialismo con respecto a esta nueva ocurrencia, a esta nueva locura que tiene que ver con volver inimpugnables las decisiones del legislativo. Creo que se han metido en un embrollo, han cometido error tras error, legal me refiero. Nos planteamos la pregunta y es la que nos deberíamos de plantear si son suficientes las mayorías para decidir todo o se necesitan contrapoderes. Y yo creo que la respuesta de la mayoría es que necesitamos estos pesos y contrapesos. El oficialismo, Morena y sus aliados, quieren impedir que su reforma judicial se frene en la Suprema Corte mediante los recursos y amparos avalados por los jueces. Y se han metido, como lo decía, en otra reforma constitucional para recortar primero la posibilidad de intervención de los ministros. Si el legislativo aprueba reformas constitucionales, la Suprema Corte no podrá dictaminar sobre ello. Pero, ¿qué ocurriría si este Congreso o cualquier otro con una mayoría aplastante decide qué reforma la Constitución para garantizar, por ejemplo, el esclavismo, digamos? Por otra parte, en la exposición de motivos, Morena sostiene que ya la Constitución otorga capacidad plena legislativa para reformar la norma suprema. Entonces, yo aquí hago otra pregunta. ¿Cuál es la razón de esta reforma? Al final, vemos cómo se siguen dando, como le decimos coloquialmente, ellos mismos en la cabeza, se siguen mordiendo la cola. Y yo creo que la única forma en que puede esto avanzar es que dejen de lado la soberbia, que reconozcan que se han equivocado una equivocación tras otra, y que tienen que abrir la participación a los jueces y magistrados, que tienen que abrir el diálogo con los juristas y constitucionalistas, que México tiene excepcionales juristas y constitucionalistas, para que podamos tener una reforma de avance y de progreso, y que no tenga que ver con todo este ruido que está haciendo Morena y sus aliados, basados en ese mayoriteo que tienen junto con el senador del PAN y el de Movimiento Ciudadano. Bueno, recordemos que, bueno, ya han reculado en algunos de los cuatro artículos a la Carta Magna, han reducido a dos disposiciones que, bueno, en esencia mantienen el objetivo de encapsular cualquier enmienda a la Constitución para que nadie pueda tocarla. En fin, la batalla legislativa no durará mucho, por las mayorías que ya te decía, porque el oficialismo se impondrá en las comisiones del Senado, para sacar adelante estas dos modificaciones a los artículos 105 y 107, y bueno, pues se espera que hoy en el Pleno pase igual. Pero bueno, al final hay otra situación también sumamente delicada, que tiene que ver con la violación al artículo 14 de nuestra Constitución, que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de cualquier persona. Y bueno, yo aprovecho este espacio para decirte que desde el PRI se ha exigido con firmeza que el oficialismo retire esta iniciativa, ya que rompe totalmente con el equilibrio entre los poderes y desde luego que atenta contra todos los mexicanos y las mexicanas. Así es, algo que atenta, como bien lo ha señalado, y se ha manejado atenta contra la Constitución, atenta contra lo que ya se ha logrado después de tantos años, y que bueno, también, pues esta división que se ha generado en el interior de los poderes. Es correcto. No se puede legislar, Tere, para la ocasión, este pleito que se traen los de Morena con el Poder Judicial, los tiene verdaderamente cegados. Se inventaron un remedio que aparentemente les da el triunfo, pues, en esta batalla, pero es una medicina que puede acabar, pues a lo mejor con el padecimiento, pero va a matar al enfermo, ¿no? Entonces, yo quiero decirte que ellos piensan que siempre van a estar en el poder, y yo te lo digo desde el PRI, el poder se acaba, se debe de legislar con perspectiva, se debe de legislar más allá del interés político, de tener el poder en lo absoluto, y su visión debería de ser más amplia. El poder, como bien lo señala, se termina, y siempre he dicho que en la vida, y así también en la política, pues esto es una rueda de la fortuna, puedes estar arriba y después abajo, sin embargo, se busca, y más, en este tipo de ámbitos, la unidad y el trabajar en favor, precisamente, de un país. Es correcto, es de verdad que esta reforma genera un conflicto adicional, pero además innecesario, una crisis constitucional, es increíble que se plantee el no poder revisar las reformas que violan los derechos humanos, esta misma lo estaría violando, y bueno, debería de ser revisada, yo creo que no les afecta en nada, que los que saben que no son ellos, queda claro, pues la revisen y den sus opiniones, es increíble, es como el poder los ha cegado, y repito, parece, piensan, dicho por ellos, ¿no?, que nunca se les va a acabar, y es una lástima. Así es, es una lástima que, pues, en lugar de buscar este acercamiento, mantener un diálogo, se continúe con la misma postura, y continúe, precisamente, este rompimiento, en todos y cada uno de los poderes, con esta incertidumbre, por parte, también, por supuesto, de los trabajadores del Poder Judicial. Es correcto, también, también es, es, es un tema, te digo, es, es, es parte de, de un todo, son hechos concatenados, y te lo digo como, como priista, desde luego, no se gobierna para siempre, eh, a nosotros nos pasó este mal, legislábamos como si fuéramos a gobernar toda la vida, y no es así. Lo que están haciendo, lo que está haciendo Morena, es prohibir que existan mecanismos para interpelar, para quejarse, para interponer acciones de inconstitucionalidad, y es verdaderamente lamentable, es una locura, te digo. Pues veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas, esperemos que, eh, pues se logre un diálogo, un diálogo que no se vislumbra, la verdad. No, hay, hay, hay mucha soberbia, eh, es lo que se ve, eh, en las, en las comisiones, no sé si tú lo viste, hubo burlas, eh, fuera de lugar, totalmente, absurdas, pero bueno, pues es, es el nivel que, que hay ahora, eh, y, 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 ojalá, y nos demos cuenta, no podemos dejar que esto pase desapercibido, y que los mexicanos nos demos cuenta, de cuál es la situación de, de, que tenemos todavía la posibilidad de remediar las cosas en cada proceso electoral. Entonces, eh, eh, bueno, pues hay que estar atentos, y nosotros vamos a seguir insistiendo en, en, en esto, en lo que esté mal, en lo que vaya en contra de México, y el PRI va a estar siempre del lado de los mexicanos y de las mexicanas. Como siempre, le agradezco su participación, le deseo que tenga una excelente tarde, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Tere, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, es Elia Cipo Lanco Saldívar, la voz experta de todos los jueves.